Me encuentro que, 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 que se sienta que Rata de dos patas, víbora de cascabel Camarón que se duerme, me lo chingo en coctel Algunos llevan escamas, en lugar de piel Ni a su barrio, ni a los suyos, ni a sí mismos Les son fiel, que viven en su propia Torre de papel, que, que, que Se sienta que, ni te dejo a la brá Ni el hijo de Raquel La calle es una fiesta, hay feria en el barrio Solito la changa o cualquier legendario La vida está cabrón, andamos en el business diario Recolectando la feria como en el Super Mario Yo no soy wonga mané, pero tengo alto rango Bailo tango, mambo orgulloso, soy chi Lago para esos ñangos, ñangos que se sienten son ramos Les bailaré un guampango en su culo rar Yo hago con todo tema, rango con zapata Armando a la ciudad, voy entrando con ma flight boy Viajando, unos en el tambo, otros ya bajo el fan Por el barrio andan fumando, los decus del mango El estilo que te tumba como cuando ella ataca el tampero Y se destruye el cristal, haré hip hop hasta la tumba Como Big Yoba, esta noche sigue la rumba Fenomenal rap, ya, no, yo, no, ellos pierden todo el control Y ella bailará hasta que se meta el sol Te matan en la calle en un estadio de fútbol Te matan por las drogas, por dinero, por alcohol Esto es hipopleal Vale verga servial Mi energía vibra en espiral Me encuentro que, 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 que Que se sienta que Rata de dos patas, víbora de cascabel Camarón que se duerme, me lo chingo en coctel Algunos llevan escamas, en lugar de piel Ni a su barrio, ni a los suyos, ni a sí mismos, te son fiel Que viven en su propia, torre de papel Uno que troquea, que, que, que Que se sienta que, nieto de Juan habla, eh Mejor de Raquel Soy de la tempa, no con el tempa, donde sale mucho bow Para que sepa, no creo que el escape es más corto que un micrófono Soy de la tempa, no con el tempa, donde sale mucho bow Para que sepa, no creo que el escape es más corto que un micrófono Soy de la tempa, no con el tempa, donde sale mucho bow Para que sepa, no creo que el escape es más corto que un micrófono Soy de la tempa, no creo que el escape es más corto que un micrófono Para que sepa, no creo que el escape es más corto que un micrófono Más corto que el micrófono